Muy buenos días, soy Jesús Sikre desde las oficinas de BookingFacts. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar de hoy. Jalisco, México, mágico y auténtico. Y para esta presentación contamos con Rocío del Carmen, Lara Ciballos, promotora turística de Jalisco. Rocío, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días, buenas noches para ti. Te agradecemos enormemente este esfuerzo que estás haciendo. Estás en Guadalajara, en México, allí son las dos de la mañana, así que te agradecemos este esfuerzo por estar aquí presente. Y también contamos con Inmaculada Molina, que es subdirectora de América y Caribe de TUI. Inma, buenos días. Buenos días a todos. Nada, en plazo también tenerte hoy con nosotros. Recordamos a todos los agentes de viajes que podéis ir escribiendo vuestras preguntas a través del chat de la plataforma, que al finalizar la presentación, tanto Rocío como Inmaculada darán respuesta a todas vuestras dudas sobre este magnífico destino que nos van a presentar en el día de hoy como el producto tan interesante que tiene TUI para Jalisco, México. Es recordar que por participar en este webinar de formación hay un incentivo de un reloj de inteligente Carmen, Forerunner 45. Así que nada, estar pendientes hasta el final de esta formación y sin más dilación cedo la palabra a Rocío para que comience su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias Jesús. Y gracias a todas y todos los asistentes que nos acompañan esta mañana. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que nuestra presentación pues justo abone mucho más a la información que quizá ya tienen de Jalisco. Gracias por su interés en este estado tan mexicano. Y bueno, sin más, damos inicio a mi presentación. Decimos que Jalisco es México porque somos cuna de los elementos que dan identidad y que representan a México en el mundo. Esos tres elementos que más nos representan son justamente el tequila, como esta bebida que nos ha puesto en la mira internacionalmente, el mariachi y la charrería. La charrería caracterizada por el prototipo del charro y la escaramuza. Justo como lo vemos en nuestro video del lado izquierdo. Los charros haciendo sus diferentes suertes, montando a caballo. Sin embargo, Jalisco no solo es estos tres elementos principales que acabo de mencionar. Jalisco además es un estado mega diverso. Tenemos varios ecosistemas dentro de nuestro estado. Tenemos playa, el lago más grande de México. Tenemos zonas semidesérticas y además de nuestras ciudades coloniales con arquitectura que data del siglo XVI. Nuestra temperatura promedio es de 20 grados centígrados anualmente, lo cual nos permite poder hacer actividades durante todo el año, en cualquier temporada. Y bueno, esto justamente es uno de nuestros atractivos principales, ya que siempre Guadalajara está activa, siempre hay algo que hacer. Nuestra conectividad aérea contamos con dos aeropuertos internacionales. Uno está ubicado en la ciudad de Guadalajara y el segundo en Puerto Vallarta. Desde ambos aeropuertos conectamos a más de 70 destinos con rutas directas, tanto nacionales como internacionales. Conectamos a ciudades, las principales de Estados Unidos, de Canadá, de Panamá y Colombia. Y también hace unos días se activó la ruta directa a Colombia, a Bogotá. Y con el mercado europeo tenemos una ruta directa de Guadalajara a Madrid. Es una ruta que se está consolidando, va a cumplir casi un año esta ruta. Y bueno, tenemos muchas aerolíneas, 15 aerolíneas, más de 15 aerolíneas, mejor dicho, que operan en todo el territorio del estado. Y ambos aeropuertos están teniendo una proyección de inversión y ampliación, lo cual nos garantiza que vamos a seguir teniendo un aeropuerto, bueno, ambos aeropuertos más bonitos, más grandes, con mayor capacidad. Nuestra conectividad terrestre a su vez también tiene muchas bondades, ya que podemos conectar a estados vecinos en cuestión de horas. La Ciudad de México en auto son aproximadamente seis horas de traslado y podemos llegar a estados vecinos en menos o en un radio de cuatro horas, tan solo en tres horas manejando desde Guadalajara. Podemos conectar con más de 23 mil millones de habitantes, lo cual nos garantiza que también llegar vía terrestre es sumamente fácil. Se puede hacer ya sea en autobús, en las líneas de autobuses, en las centrales de autobuses que nos mueven a diferentes destinos. Incluso estando dentro de Jalisco, podemos movernos a diferentes destinos principales mediante autobús. Otra opción también puede ser con la renta de automóviles o transporte público, si es los traslados dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Nuestra oferta hotelera también nos permite llegar a cualquier tipo de mercado, ya que contamos con más de 76 mil habitaciones en toda nuestra oferta hotelera. Tenemos hoteles de cadena, hoteles independientes, incluso hoteles que han aperturado hace muy poco tiempo, como lo es el Four Seasons, es un hotel de lujo en una zona que se llama Costa Alegre, que un poco más adelante les estaré platicando de este destino. También tenemos el JW Marriott, que también es un hotel de lujo que se aperturó hace unos meses. Y justamente también estamos esperando que en este cierre de año se incremente en el número de hoteles y también en el número de habitaciones con más de 2 mil habitaciones nuevas en nuestra oferta hotelera. Otra de nuestras opciones de hospedaje y que justamente han tenido mucho incremento en este tiempo pospandemia, son las opciones que tenemos de glamping y opciones de alojamiento tipo wellness, que son hospedajes que nos permiten conectar con la naturaleza, que nos permiten quizá distraernos por lo menos en Guadalajara, del bullicio de la ciudad. Lo que vemos ahorita en la imagen es el Hotel Burbuja. Está ubicado en uno de nuestros pueblos mágicos que se llama Tapalpa, que también más adelante les estaré hablando de ese pueblo mágico. Y este tipo de alojamientos suele tener muchas comodidades, es decir, algunos cuentan con jacuzzi, la privacidad en todo el sentido de la palabra. Y bueno, es increíble porque justo como lo dice en la descripción, puedes estar en este hotel, bajo las estrellas, en un hotel burbuja en medio del bosque, ya que Tapalpa es un pueblo mágico que está adentrado en el bosque. Otra de nuestras opciones de alojamiento diferentes y que son, yo diría, alojamientos con encanto son las haciendas y casonas. Son 35 unidades de hospedaje que se han adaptado al tema de alojamiento. Algunas sí son haciendas como tal. Algunas otras opciones son unidades más modernas, pero estas hacen que te transportes en el tiempo, que se sienta que estás en un lugar increíble y están distribuidas en 19 municipios de nuestro estado. Justo lo que vemos ahorita en la imagen es el Hotel Matices, que está ubicado en Tequila, que también se conoce como el Hotel de Barricas. Y así tenemos diferentes tipos de alojamientos diferenciadores en esta oferta. Hay uno que justo aquí lo menciono como ejemplo, en Guadalajara se llama Casa Pedro Loza y es un hotel temático. Todas las habitaciones son diferentes y tienen un tema en particular y así está decorado. También tenemos otro como ejemplo, Quinta Fabiana en la Ribera de Chapala, que dentro del hotel tiene su propio viñedo. Son muy interesantes ya que tienen opciones también de lujo y opciones muy tradicionales como lo son las haciendas. La riqueza gastronómica de Jalisco es increíble. Jalisco se puede conocer por sus sabores, por sus colores y por sus olores. Tenemos muchos platillos típicos y tradicionales. De hecho, yo diría que en cualquier localidad, en cualquier pueblo mágico en el que estemos, vamos a encontrar un platillo diferenciador, un platillo típico de ese lugar, de esa zona. Entre los populares, que no sé si alguno de nuestros participantes a este webinar ya conocen Jalisco, en caso que sí, seguramente han de haber escuchado de nuestra torta ahogada en Guadalajara, que es muy tradicional. También la carne en su jugo, la birria, como postre, la jericaya. Y de bebida, un tejuino, que es una bebida refrescante a base de maíz. Y que, bueno, justamente les invitamos que vengan a Jalisco y que prueben estas delicias que podemos encontrar a lo largo y ancho de todo el estado. Ya que en algunos pueblos aledaños a Guadalajara, podemos encontrar productos tradicionales. Por ejemplo, ponches de frutas de temporada, rollos de dulce, perdón, de frutas también de temporada, como lo es el rollo de guayaba, cajeta, que es también uno de nuestros dulces tradicionales de Jalisco. Y así podemos seguir hablando de las delicias y de esta riqueza tan impresionante que tenemos en Jalisco. Justamente tenemos más de 46 mil establecimientos de alimentos y bebidas en todo el estado. 19 mil de estos están ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, que es la zona conurbada, la zona donde tiene más habitantes Guadalajara. Y al menos mil de estos son de cocina internacional, lo cual nos puede garantizar que tenemos también propuesta de alimentos para cualquier necesidad, para cualquier persona, incluso si son veganos, cualquier exigencia se va a poder cumplir en nuestro estado. De hecho, somos un estado que se ha posicionado mucho en el tema gastronómico, que hemos tenido varios premios. Tenemos diferentes chefs que nos han representado en otros lugares, ya que estamos también innovando con cocina de autor, con cocina molecular. Y así como podemos encontrar desde los puestos típicos quizá de calle, también podemos encontrar la oferta gastronómica de lujo. De hecho, hay varios tours que se pueden realizar de manera gastronómica, y algunos que les menciono en esta ocasión es la ruta cervecera, ya que tenemos varias casas productoras de cerveza artesanal. Se puede hacer una ruta por estas diferentes empresas que como tal fabrican la cerveza y les pueden dar la degustación y además un recorrido por la planta y explicar el proceso de fabricación de la cerveza artesanal que se produce aquí en nuestro estado. También está la ruta del taco, que justamente en esta experiencia inician con unos probando un taco de un lugar, digamos, público, un lugar más callejero, más tradicional, y terminan probando un taco gourmet. Se hacen cuatro paradas y justo en ellas van haciendo, probando diferentes tacos. Otra es la ruta de cantinas, ya que en Guadalajara tenemos cantinas tradicionales de antaño que aún se resguardan, y justamente aquí también pueden ir, prueban un trago en una cantina y se van pasando a otra, y así es consecutivamente. También pueden estar en talleres de la producción de dulces. Ustedes como tal, participar en la producción y hacer desde cero algún dulce. O también participar en una cata de cacao. Estas suelen usarse mucho para grupos de integración o grupos de turismo de reuniones también, para que sean como esas actividades aledañas al grupo. En Guadalajara, siempre, insisto, siempre va a haber algo que hacer. Es una ciudad muy vibrante, que siempre está activa, y entre las actividades que ustedes pueden hacer es recorrer el centro histórico, ir a alguna actividad deportiva, también voy a hablar de ello un poco más adelante, ir a alguno de los shows de la lucha libre. También, entre las actividades culturales, pero no tradicionales, modernas, sería realizar un tour de grafiting. Pueden hacer un vuelo panorámico en helicóptero. También visitar nuestros múltiples museos que tenemos, un vuelo en ultraligero, que es justo lo que vemos en este momento en el video. Participar en los diferentes eventos que se realizan calendarizados en Guadalajara, como lo son conciertos o eventos culturales. Y justo con ello, quiero platicarles sobre los eventos más importantes que tenemos en el centro de Guadalajara. Justo lo que vemos en este momento en el video era el G de Luz. Es un festival de luces en el cual iluminan las principales calles del centro histórico y tienen diferentes shows y espectáculos. Y este, como ejemplo, es un festival gratuito que se realiza en febrero por motivo del aniversario de Guadalajara. También en el centro histórico, como eventos gratuitos y con diferentes programas de actividades, se realiza la Gala Internacional del Mariachi y la Charrería. También en este mismo evento se realizan otras presentaciones privadas. También tenemos eventos como lo es Calaverandia, que es un parque temático, el primero en el mundo inspirado en el Día de Muertos. Tienen diferentes shows, también es un evento que se realiza en la noche, así que es increíble, es para todos los públicos, familias, parejas, etcétera. También Navidalia, que justo este evento se realiza después de Calaverandia, también es un parque temático. Y aquí todo es en torno al tema de la Navidad. También tenemos otro de nuestros eventos más importantes, que se realiza año con año, que es la Feria Internacional del Libro. Y también eventos, conciertos, que como tal lo puedo mencionar, próximamente, este fin de semana que viene, estaremos teniendo aquí en Guadalajara el evento Dreamfields, que es un concierto también de talla internacional. Y así podemos seguir hablando de todos los eventos tan importantes que suceden año con año en nuestra ciudad. Si bien, Jalisco tiene mucho que ofrecer, ya que tiene actividades deportivas, como lo vemos justamente hace un momento, el fútbol, que como tal tenemos varios equipos de casa. Los más importantes es las Chivas, que juegan en el Estadio Akron. También el equipo de Atlas y Leones Negros, que son de la Universidad de Guadalajara. Y ellos, su sede, su estadio de casa es el Estadio Jalisco. Y también, bueno, es un tema importante, ya que próximamente, en 2026, la Copa Mundial de Fútbol será celebrada en tres ciudades sede, y una de ellas es México. Por tercera ocasión, vamos a tener, vamos a ser sede, mejor dicho, de una Copa Mundial, lo cual, bueno, también nos garantiza esta propuesta tan interesante en el ámbito deportivo. También tenemos estadios de béisbol, de básquetbol, y que juegan diferentes temporadas, y que también son un atractivo para conocer estos espacios deportivos. Hay muchas actividades familiares. Como lo vemos hace un momento, tenemos acuario, varios acuarios. Uno está dentro del zoológico de Guadalajara, y hay otros dos zoológicos independientes. También tenemos parques temáticos, como lo es Kitsania. Tenemos el National Geographic Explorer. Y, bueno, las actividades para familia también son muy vastas. Actividades de pareja, de turismo LGBT. De hecho, somos destinos que tenemos varios certificados, certificaciones, para el nicho de LGBT. Turismo de lujo, turismo de negocios. De hecho, en este tema, tenemos el recinto ferial más grande de México. Y, por supuesto, también turismo cultural. Entrando ya un poco más a nuestros diferentes destinos, Chapala es justo donde tenemos el lago de México, el lago más grande de México. Y, bueno, aquí podemos hacer diferentes actividades, como visitar un viñedo, hacer paseo en kayak sobre el lago, hacer senderismo, pasear en bicicleta sobre el malecón que da vista al lago. Y también se puede pasear a algunas de las islas que están dentro del lago. Una de estas se llama la Isla de Mezcala. Y se dice que es el único sitio que no fue conquistado por los españoles. Es un lugar que guarda mucha historia, que vale la pena conocerlo con un guía. Y hay otra isla más pequeña que se llama la Isla de la Alacrán. Y ahí pueden encontrar servicios de alimentos y bebidas. Ambas son atractivas para visitarlas y el trayecto se hace en lancha. Nuestros pueblos mágicos. Tenemos nueve pueblos mágicos. Nuestro estado tiene 125 municipios. Y bueno, esa es la distribución de nuestros nueve pueblos mágicos. Algunos, bueno, uno solamente está en la parte del norte. Algunos muy cerca de Guadalajara. Otros más cerca de Puerto Vallarta. Así que vamos a platicar un poco también de nuestros pueblos mágicos. Pero vamos a platicar un poco más sobre los que de alguna forma son más importantes o en los que pudiéramos hacer más actividades. Tlaquepaque es nuestro único pueblo mágico que está dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Está quizá a 15 o 20 minutos, dependiendo un poco del tráfico, desde Guadalajara, desde el centro histórico de Guadalajara. Y es increíble porque se siente que estás, digamos, en un pueblito, pero en realidad estás ubicado aún en la megaciudad. Aquí se pueden hacer diferentes actividades. Entre las principales que yo les puedo recomendar es realizar algún taller de artesanías, ya que este pueblo justamente tiene esa vocación de artesanal, de alfarería, que son quienes hacen las piezas de barro. Así que ustedes pueden intervenir en uno de sus talleres, hacer una pieza desde cero en barro o en alguna que ya esté hecha, simplemente decorarla o hacer algo más en ese sentido de actividades de artesanías. En Tlaquepaque, otro de los imperdibles de los sitios que deben de visitar es el Parian. Se conoce como la cantina más grande de México y justamente aquí pueden probar una de nuestras bebidas tradicionales que se llama la cazuela. Pueden tener un taller para que aprendan a prepararla y no sé si alguno de ustedes, alguno de ustedes ha probado los cantaritos. Es una bebida muy similar a la cazuela y es una bebida refrescante a base de tequila con jugos cítricos de naranja, toronja, limón y refresco de toronja. Así que aquí mismo pueden aprender a tener esa receta y también llevarse a la casa y seguir preparando esta bebida tan refrescante donde sea que estén. Hay diferentes galerías que también pueden visitar y también tener diferentes experiencias gastronómicas. en Anjijic es nuestro único pueblo mágico que se ubica dentro de la ribera de Chapala. Pueden pasear en kayak o en lancha sobre el lago más grande de México, recorrer su malecón y sus calles muy coloridas, visitar las galerías y tiendas de arte, además de tener diferentes experiencias gastronómicas. Ya que en este sitio tenemos la colonia de estadounidenses más grande habitando fuera de Estados Unidos como tal y tenemos diferentes extranjeros que habitan en esta zona de diferentes nacionalidades, incluso muchos europeos que han decidido quedarse a vivir en esta zona ya que goza de tener el mejor clima del mundo. También pueden visitar las como lo dije las tiendas de galerías de estas personas que actualmente habitan en Anjijic también hay una calle empedrada donde pueden hacer paseo a caballo y también visitar un taller de telar que justo lo que vemos se vio un poquito en el video donde les enseñarán a que conozcan todo el proceso del telar y también tienen una tienda donde ustedes pueden comprar una pieza y llevarla a casa. tequila es quizá nuestro pueblo mágico más conocido donde pueden conocer paso a paso el proceso de la elaboración del tequila donde les van a enseñar desde los campos de agave que justamente forman parte del patrimonio de la humanidad por la UNESCO el campo agavero ahí les enseñarán las propiedades del del maguey con el cual se produce el tequila les enseñarán a hacer la jima que es el proceso de la de la extracción del tequila también les van a pueden hacer una cata educativa donde les muestran a a probar el tequila respecto a sus sabores sus colores los diferentes tipos de tequila que hay también en esta zona pueden hacer vuelo en globo aerostático y bueno además de conocer el proceso de elaboración en diferentes fábricas productoras seguramente van a encontrar más de algún sitio donde les van a ofrecer este tour y también pueden hacer actividades de aventura como lo es cañonismo y senderismo en una de las cascadas que se encuentra en esta zona que se llama cascada los azules en tequila hay un volcán inactivo que justamente es la parte medular de la ruta del tequila a esta ruta la integran otros municipios vecinos tequila y en estos también pueden tener diferentes actividades respecto al tema tequila pero también aquí van a encontrar diferentes haciendas y diferentes actividades por ejemplo en nuestra zona arqueológica de Huachimontones es la zona arqueológica más importante que tenemos en el estado contamos con otros sitios arqueológicos sin embargo este es el principal y es único en el mundo por sus bases piramidales redondas tiene diferentes tiene dos áreas de pelota y diferentes atractivos que lo diferencian de todas las zonas arqueológicas del resto del país perdón aquí pueden visitar antes de subir a la zona arqueológica un museo que se llama el centro interpretativo Huachimontones Phil Wiggand que justamente aquí podrán aprender de la cultura que se asentó en Teuchitlán en este municipio que alberga esta zona arqueológica y hay diferentes actividades que pueden realizar una de ellas es dar la bienvenida al equinoccio de primavera y realizar diferentes actividades holísticas San Sebastián del Oeste es el pueblo mágico que tenemos más cerca de Puerto Vallarta está alrededor de dos horas y es un destino de naturaleza aquí hay un mirador natural que es tienen que visitarlo se llama el cerro de la Bufa y desde aquí tienen una vista impresionante si suele haber neblina en este sitio así que si hay neblina sentirán que ustedes están sobre las nubes sin embargo si el cielo está despejado alcanzarán a ver hasta la bahía de banderas que es justamente la playa donde se encuentra Puerto Vallarta este sitio inició como un pueblo minero así que pueden visitar las antiguas minas estas minas ya no están activas sin embargo pueden realizar tours y conocer estas minas hacer recorridos en cuatrimoto por el pueblo y también probar una de nuestras bebidas también tradicionales es otro de nuestros destilados diferente al tequila me refiero a la raicilla es una bebida que también tiene denominación de origen al igual que el tequila sin embargo se extraen de diferente maguey también pueden probar el café de altura que es un café típico de esta zona y si están en San Sebastián del Oeste la opción para alimentos y bebidas es en Jardín Nebulosa que forma parte de un proyecto el proyecto Nebulosa que es un proyecto sustentable tienen su propia granja para los alimentos en el restaurante y además tienen una línea de cerveza artesanal y de raicilla Mazamitla es uno de nuestros destinos boscosos está aproximadamente a dos horas de distancia desde Guadalajara y el principal característico es que pueden alojarse en una cabaña también les mencionaba hace un momento aquí es donde tenemos el hotel Burbuja pueden hacer paseos en Cuatrimoto visitar la cascada que es una de las cascadas de más fácil acceso en Jalisco y también participar en diferentes actividades de aventuras como lo hay es tirolesas puentes colgantes etcétera también otro de nuestros pueblos rodeados de bosque es Tapalpa donde también el principal atractivo de alojamiento son las cabañas y donde también podemos desconectarnos de la ciudad uno de los atractivos principales en este pueblo es un sitio llamado Las Piedrotas donde se pueden hacer actividades de rapel y cabalgata también hay diferentes parques de aventura donde se puede hacer escalada tirolesa gotcha senderismo también hacer recorridos en cuatrimotos y una de las características principales de este sitio es que pueden volar en parapente Tapalpa prácticamente todo el año goza de buena condición climatológica para que se pueda hacer esta actividad nuestros destinos de costa seguramente de nuestras playas la más popular la más conocida es Puerto Vallarta sin embargo tenemos otro corredor turístico llamado Costa Alegre que se comprende por cuatro municipios y diferentes bahías si bien en este sitio de Costa Alegre las actividades también son infinitas van a encontrar alojamientos exclusivos como lo mencionaba casi al inicio de la presentación aquí es donde se aperturó el nuevo hotel Four Seasons y así como ese hotel vamos a encontrar más alojamientos exclusivos y Sí Rocío te hemos dejado de escuchar no sé si me escuchas tú a mí Sí Rocío Hola Rocío Bueno disculpad un segundo estamos intentando volver a escuchar a Rocío Inmaculada no sé si estás por ahí preparada Sí 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 estoy por aquí Muy bien vamos a ver si volvemos a retomar el sonido de Rocío vale para seguir escuchando su interesantísima presentación y si no Inmaculada te doy paso y hacemos tu parte de la presentación si te parece bien Vale me dices Vale oye disculpar disculpar a los agentes de viaje que estáis pendientes de esta presentación pero bueno estas cosas del directo que pueden ocurrir Vale pues Inmaculada si te preparas tu presentación te doy paso y ahora intentamos recuperar a Rocío Hola buenos días a todos bueno después de imprevisto pues empiezo yo si queréis para mostraros el producto de TUI que tenemos en este maravilloso estado y bueno luego si podemos reintentar hablar con Rocío pues seguimos pero bueno vamos a solventar así este imprevisto nada bueno como estaba comentando muy bien Rocío a ver este estado es bueno tiene de todo tiene muchísimas actividades muchísimas posibilidades para los clientes y bueno vamos a dar a conocer un poquito más esta parte de México entonces bueno para ello bueno nosotros nos hemos propuesto ayudar a promover este estado entonces ¿por qué elegir TUI SPIN? bueno básicamente porque somos tenemos una amplia exclusiva programación en este estado tenemos ay perdón hemos lanzado el único catálogo monográfico hemos lanzado un monográfico digital con programación solo en esta zona tenemos confirmación inmediata y cotización en nuestra web están los programas cargados se puede cotizar se puede reservar en los programas que tenemos tenemos gran cantidad de excursiones incluidas en los circuitos para completar el viaje para hacerlo muchísimo más interesante y completo y bueno luego ya moneda garantizada el precio que os damos está garantizado no hay cambios por este motivo y luego una asistencia 24-7 para cuando los clientes estén allí disfrutando de su viaje para cualquier tipo de imprevista o incidencia pues van a estar siempre asistidos y para continuar su viaje y que todo vaya vaya bien como comentábamos Jalisco merece muchísimo la pena y es un país dentro de México combina ciudad cultura playa y bueno la verdad es que tiene mucho que ofrecer como capital bueno estaba comentando ella Guadalajara es su capital es la tercera ciudad más importante de México es cuna de los mariachis y cuenta con un centro histórico colonial muy atractivo en cuanto a playas la más famosa Puerto Vallarta es la capital mexicana de la costa pacífica con más de 50 kilómetros de playas cristalinas y gran infraestructura hotelera tiene bueno muchísima variedad de ocio muchísimas actividades y está considerado el atardecer más bonito de todo el pacífico en el continente americano en cuanto a los pueblitos superinteresantes Tequila que es ciudad patrimonio de la humanidad muy bonito un bello pueblo colonial que da nombre a la bebida mundialmente conocida y luego los pequeños pueblitos mágicos pues también superbonitos como Telaquepaque y Amatita que bueno ya nos estaba comentando ella por seguir un poquito así hablando de que le ofrece pues bueno tiene cultura tiene bueno tierra de los charros tequila mariachis tiene paisajes superinteresantes bueno la cuna del mariachi vamos a es un poco repetir más o menos pero bueno es para mostraros también imágenes para que os hagáis una idea de lo que tiene que ofrecer Guadalajara la capital que comentábamos que la verdad es que el centro histórico es super super bonito lo tiene muy bien cuidado y es muy muy atractivo en cuanto a tequila pues ahí tenéis los paisajes agaveros bueno se pueden hacer catas de tequila se puede disfrutar del tren José Cuervo que lo tienen es un tren de lujo que se puede disfrutar las catas y la verdad es que está muy bien montado y luego bueno pues hay posibilidad de vivir experiencias inolvidables pues alojándose en alojamiento pues eso haciendas alojamientos este que comentábamos de Hotel Lavarricas que es esta estructura luego comentaremos un poquito más los programas y pues disfrutar naturaleza actividades por todos lados de todas las maneras esta es otra imagen del hotel que la verdad es que está muy conseguido es muy bonito en cuanto a Puerto Vallarta pues eso playas de unos atardeceres espectaculares para hacer reportajes fotográficos y luego también muy importante el avistamiento de ballenas desde los mediados de noviembre a marzo más o menos pues se pueden avistar aquí vale bueno eso Puerto Vallarta capital mexicana de la costa pacífica con muchísimas playas y gran variedad de hoteles y ocio en general en todo el estado tienen muy buena infraestructura hotelera han abierto un montón de hoteles se están abriendo cada vez más y bueno cuentan pues desde hoteles turistas algo básico a hoteles con encanto más temáticos hoteles de cadenas internacionales bueno aquí mostramos un poquito las habitaciones para que veáis que la verdad que están súper bien categoría primera luego hoteles grandes de cadenas Barceló por ejemplo hoteles más peculiares con encanto coloniales las famosas matices de barricas o el dreams pues cadenas internacionales que la verdad que que están todos súper bien en cuanto a la conectividad como ha comentado tenemos el vuelo directo de Aeroméxico de Madrid-Guadalajara que hace tres vuelos semanales opera miércoles viernes y domingos y nuestra programación está especialmente diseñada para con este con este vuelo para disfrutar de Jalisco y vivir esta aventura es vuelo nocturno ya os digo sale tres días a la semana es a las 23.45 y hace noche a bordo o sea llegarían los clientes por la mañana en cuanto a la programación que tenemos en nuestro cuadrístico digital hemos lanzado seis programas y bueno empezando por algo así un poquito más básico un combinado Guadalajara Puerto Vallarta tres noches en Guadalajara y cuatro en la playa desde Guadalajara se pueden añadir las visitas a los pueblos mágicos que nombrábamos antes y por supuesto conocer el proceso de elaboración del tequila desde Puerto Vallarta se puede realizar pues las excursiones del avistamiento o bueno disfrutar de días que generalmente los hoteles son en todo incluido pues disfrutar de playa tranquilidad y hoteles otro circuito que tenemos sería combinando ya Guadalajara tequila y Puerto Vallarta en este caso estamos haciendo dos noches en tequila y añadiendo la visita de Guadalajara y Telaquepaque la visita de Quinta Suiza que es una de la Sauza perdón que es una de las destilerías más antiguas y un tour de bicicleta para disfrutar del paisaje agavero típico de esta zona continuamos con el programa lo mejor de Jalisco que este ya es un poco el circuito estrella aquellos clientes que deseen conocer de manera global lo mejor de Jalisco este es un buen programa sería el mismo esquema Guadalajara tres noches Puerto Vallarta pero en esta ocasión tenemos un itinerario mucho más completo guía acompañante español-inglés durante los días tres y cuatro del itinerario y luego ya visitas imperdibles en Guadalajara de la ciudad Telaquepaque Amatitán y tequila también pasando por la Quinta Sauza para ver el paisaje agavero y una catada profesional de tequila seguimos con el programa Descubre Jalisco sería parecido a lo mejor de Jalisco pero aquí incluimos las visitas más imperdibles este ya son nueve noches porque pernoctamos en tequila incluye la visita de Guadalajara y Telaquepaque y además fábrica de dulces artesanales y aquí también incluimos Chapala y Ajijic que bueno son los pueblos mágicos que están a la orilla del lago Chapala que aumentaba que es el lago más grande de México y luego la visita en tequila la hacienda y un centro cultural para seguir conociendo y bueno un poco más completar para conocer la riqueza cultural de Jalisco aquí el hotel en Puerto Vallarta es todo incluido y finalizarían pues eso con cuatro noches en playa tendríamos también el programa Jalisco Inolvidable que bueno esto ya sería un poco algo más especial aquí la diferencia sería que bueno son hoteles boutique un poquito especiales alojamientos emblemáticos incluyendo algunas opciones gastronómicas en este caso Jalisco Inolvidable son siete noches solo opera los miércoles porque nos adaptamos a la operativa del tren José Cuervo aquí está incluido el tren que es el tren de pasajeros más famoso de México hace su recorrido de Guadalajara a Tequila y eso va cruzando para ver el paisaje agavero un punto que tenemos extra que es el viaje se hace a través del vagón Elite que es un es un vagón panorámico donde los pasajeros tienen barra libre para degustar la coctelería basada en el tequila este vagón no admite niños es solo adultos bueno a ver esto como es con bebida ya sabéis que es para para mayores en principio entonces no no los niños estarían podrían viajar y bueno para hacer un poquito más atractiva esa experiencia el alojamiento en tequila en este programa es el hotel solar de las ánimas es un hotel de lujo situado en el corazón de tequila incluimos además dos almuerzos y un tour gastronómico por Guadalajara con paradas en restaurantes mercados cantinas para descubrir y delitar con su riquísima comida típica en este programa además incluimos la visita a Huachimontones que es el para ver la zona arqueológica que comentábamos anteriormente y por último tendríamos la joya de la corona que sería el tequila y sus matices son siete noches combinando Guadalajara tequila y Puerto Vallarta aquí igual que en el caso anterior sale los miércoles por la salida del tren José Cuervo Express que opera solo los sábados y aquí lo que tenemos peculiar es el alojamiento en el mencionado hotel matices de barricas es un hotel muy característico como habéis visto es reconocible porque las habitaciones son estructuras de barril está situado al lado de una fábrica de tequila la rojeña en un extenso campo de agave se completa además este programa con un vuelo interno a Puerto Vallarta para hacer las tres noches en todo incluido aquí en este programa estamos incluyendo el espectáculo Alma que bueno pues incluye para disfrutar los ritmos de la noche cena en la playa la luz de las velas bueno es un espectáculo de color sonido y hacen bailes de danza y la verdad es que está muy chulo y nada bueno básicamente donde encontrar el producto los programas de Jalisco en Tui mencionado el cuadrístico digital de Jalisco que son programas puros de este estado y luego además en el grande viaje a América Latina que bueno aquí sí que se combinan con otros estados de México pero bueno también se pueden visitar esta zona pues haciendo tequila la noche de Guadalajara bueno en varios programas que tenemos ahora estamos preparando el nuevo para el 2023 que esperemos que salga ahora ya próximamente en un mes mes y medio también podréis encontrar ahí programación de Jalisco igualmente en nuestra página web están los programas cargados están reservables si queréis investigar os animo a echar un vistazo a nuestra web que está todo aquí cargado para que lo podáis sacar los presupuestos y sacar precio en línea y por último bueno comentar estos programas que tenemos son ideas de viaje consideramos atractivas pero bueno si algún cliente quiere algo más especial otro tipo de alojamiento otras actividades todo se puede cotizar si tenéis grupos varias personas familias bueno que quieran algo especial igualmente estamos a vuestra disposición para cotizar y preparar el viaje que deseen los clientes aquí tenéis los mails de contacto el teléfono y estamos ya os digo enteramente disponibles para ofreceros cualquier cotización que tengáis y nada esto sería nuestra parte de producto muchas gracias no sé si Jesús ha podido hablar con Rocío o algo o continuamos bueno si yo creo que ya la tenemos aquí al otro lado Rocío si una disculpa aquí estoy volví muy bien muy bien nada pues Rocío te paso el control para que volvamos a ver tu presentación por donde nos quedamos ok de acuerdo y nada y disculpadme a los agentes del viaje que bueno son cosas del directo y que suelen pasar pero bueno la tenemos aquí de vuelta Rocío le agradecemos enormemente pues que está haciendo la formación desde Guadalajara en México que allí van a dar las 3 de la mañana dentro de de nada de 12 minutos si puedes compartir tu presentación Rocío si voy estoy este está cargando aún perfecto perfecto y una disculpa de antemano digo justamente lo sabemos que son cosas que pueden suceder sin embargo pues digo me apena mucho la situación bueno no te preocupes que yo creo que los agentes de viaje lo han entendido perfectamente de hecho han escrito muchos comentarios por aquí por el chat que bueno son cosas que pasan que no no te preocupes hemos escuchado la presentación de tu así que nada los agentes de viaje han estado pendientes de la presentación y ahora vamos a continuar con el final de tu presentación Rocío si está cargando digo también está un poco lenta la computadora y eso tampoco no ayuda pero ya estoy por presentarles la parte que nos quedaba que justamente era la parte de la playa sé que que a todo mundo nos gusta la playa no sé si si ya se ve mi presentación si la estamos viendo la estamos viendo ya si te quieres desactivar la cámara web y continuamos con la presentación perfecto bueno justamente mencionaba que quizá a todo mundo le encanta ir a la playa y que de nuestros destinos más populares de playa es Puerto Vallarta pero también tenemos esta zona que se llama Costa Alegre que bueno justamente comprende una zona muy amplia son cuatro municipios diferentes y en esta zona se pueden hacer diferentes actividades ya como bien lo mencionaba tenemos alojamientos exclusivos que de hecho se cotizan en dólares que a veces se tiene que hacer reservación con mucho tiempo antes son alojamientos de lujo en la mayoría en alguna zona en otra zona ya es otra la propuesta de las actividades que se pueden hacer en esta zona es la liberación de tortugas también hay centros de bienestar donde les ofrecen un menú desintoxicación y es pues justamente pareciera un retiro en el que simplemente estás en contacto con la naturaleza y la playa también en esta zona tenemos nuestra primer playa incluyente y pueblo incluyente en México se llama Cuastecomates y tiene todas las facilidades para diferentes personas con diferentes digamos incapacidades también tenemos el cocodrilario en la manzanilla la isla cocinas que tiene un paisaje sin igual aquí se llega en lancha y se pueden hacer diferentes deportes como es el surf el paddleboard hacer actividad de velero y de pesca deportiva de hecho se hacen diferentes torneos también de pesca deportiva en esta zona el siguiente destino es Puerto Vallarta que si bien es el más popular de nuestros destinos de playa aquí en temporada invernal se puede hacer el avistamiento de ballenas se pueden hacer también entre las experiencias el nado con delfines en libertad y si es en libertad los trasladan a un sitio en lancha y ahí van a estar viendo los delfines a su lado es una experiencia increíble y en dado caso que se preste la situación los permiten que bajen al mar y están nadando tal cual con los delfines si no se prestara la oportunidad es cuando los delfines tienen una cría en la manada y la mamá suele ser un poco agresiva así que no bajan de la lancha pero están viendo aún así los delfines desde muy muy cerquita escuché también un poco que hablaban de ritmos de la noche que es una de las experiencias más icónicas en Puerto Vallarta también es un sitio al que los trasladan en lancha a una playa semivirgen ahí tienen el show el espectáculo que también es en cooperación en coordinación con el circo de usuley también tienen una cena ahí y bueno si es una experiencia muy recomendable pueden hacer diferentes actividades en Puerto Vallarta como lo es el snorkel buceo practicar paddleboard hay diferentes y muchas opciones para disfrutar de la vida nocturna principalmente en el malecón de Puerto Vallarta y también hay diferentes parques de aventura que les van a ofrecer actividades como tirolesa rappel tours en cuatrimotos o vehículo todoterreno de hecho en Puerto Vallarta está uno de nuestros puentes colgantes más largos que justamente pueden atravesarlo ya sea con unos carritos tipo racers o con las cuatrimotos también en Puerto Vallarta pueden hacer salto en paracaídas pasear en diferentes barcos embarcaciones diferentes una de las propuestas más interesantes es el marigalante que es un barco pirata y tiene dos shows diferentes uno en la mañana y otro en la noche también se ofrece alimentos y un show como tal de piratas también la experiencia gastronómica en Puerto Vallarta es 100% recomendada de hecho Puerto Vallarta ha tenido varias premiaciones por sus chefs por sus propuestas gastronómicas que actualmente las digamos las recetas tradicionales aquí se están reinventando se están haciendo de alguna manera actualizada y justo es con ello que esta propuesta gastronómica ha crecido bastante en esta zona de Puerto Vallarta y bueno sin más les comparto también algunos contactos de prestadores de servicios de aquí del estado el primero es el de Haciendas y Casonas de Jalisco que como bien lo mencionaba son esos alojamientos con encanto y que nos transportan un poco en el pasado otro contacto es el de la ruta del tequila que aquí podemos encontrar diferentes prestadores de servicio en toda esta zona que como tal el tema principal es el tequila también AMTAVE que es la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura ya que les invitamos a que si hacen actividades como tal de ecoturismo o de aventura se realicen de forma segura y AMTAVE justamente tiene un catálogo de prestadores de servicio que están certificados y que les garantizarán esas actividades seguras por último también les comparto el contacto del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta y aquí también podrán encontrar diferente información de este destino que también nos caracteriza por último les comparto mis datos y si en algo más puedo abonar si algo más puedo apoyarles ya sea el día de hoy o más adelante por favor cuenten con mi participación y con mi entera intención de que vengan a Guadalajara de que vengan a Jalisco de que quizá puedan traer o invitar a grupos y disfrutar del estado más mexicano esto sería todo de mi parte sí muchísimas gracias Rocío Inmaculada te voy a pasar el control para dejar tu presentación con la última página por favor nada muchísimas gracias tanto a Rocío como a Inmaculada por la magnífica presentación de este maravilloso destino si queréis beber un poco de agua porque vamos a empezar con la ronda de preguntas recordamos a los agentes de viajes que a través del chat de la plataforma podéis escribir las preguntas dudas sobre el destino sobre el producto que ha compartido tú y en la mañana de hoy a través del chat que responderán tanto Rocío como Inmaculada pues a cualquier duda que tengáis y vamos a comenzar por la mira hay un par de preguntas Cristel y Paola que nos preguntan cuál es la mejor época del año para visitar Jalisco si bien yo pudiera responder esa pregunta yo pensaría que la temporada invernal que no hace tanto calor otoño también sin embargo depende un poco las actividades que quieren hacer ya que en el temporal de lluvias todo es más verde los paisajes son mucho más bonitos y como bien lo decía casi al inicio de mi presentación el clima normalmente en todo el año es muy agradable siempre vamos a poder ofrecer actividades diferentes eventos diferentes yo pensaría que quizá es un destino atemporal y que se puede visitar en cualquier temporada del año y en cualquier temporada del año vamos a encontrar estos diferenciadores quizá un paisaje más verde quizá temporada más seca depende yo creería un poco del nicho de mercado si son actividades familiares etcétera muy bien Paola Lépez nos pregunta si los tours que has mostrado en tu presentación si son guiados que se llevan algún tipo de guía por nuestra parte vamos los programas que llevamos nuestros son todos con estado organizado y llevan guía o sea les recogen y les llevan y tienen explicaciones o sea van con guía muy bien también preguntan en qué fecha es la gala del mariachi y calaverandia la gala la gala del mariachi normalmente es en septiembre aquí en guadalajara y se está pensando hacer en diferentes ciudades así que también hay que estar pendiente de eso la primera vez que se hizo fuera de guadalajara fue en los ángeles en eeuu pero aquí en guadalajara suele ser en septiembre y calaverandia es justamente ahorita en noviembre la temporada fue o sigue siendo fue del 2 de noviembre al 20 de noviembre termina calaverandia y en diciembre inicia navidalia muy bien a ver también preguntan por cuál es el horario comercial de la plaza el horario comercial de qué perdón sí no se ha oído a qué hora abren o cierran los bares los restaurantes a qué hora se come serena sí bueno por lo menos en guadalajara y puerto vallarta que son ciudades muy vibrantes muy activas podemos encontrar diferentes tipos de restaurantes abiertos desde muy temprano bares incluso también desde muy temprano si son ya como más antros digamos más para bailar esos sí suelen abrirse más tarde un decir a las 10 11 de la noche pero bares justamente en guadalajara tenemos un andador cultural que se llama es una avenida se llama avenida chapultepec y en ese lugar se pueden encontrar bares abiertos desde la una de la tarde básicamente se pueden encontrar los bares abiertos desde temprano o si son ya lugares más digamos como para fiesta si se llama noche restaurantes hay abiertos desde desde la mañana un decir a las 9 8 y si son para desayunos y tenemos una oferta muy muy amplia en ese sentido Cristina Rojas pregunta ¿qué temática maneja el hotel Matices? Matices es un hotel como tal lo menciona su eslogan el hotel de barricas están los o sea las unidades de alojamiento los los barriles perdón están ubicados dentro del campo agavero así que ahí pueden también tener la la presentación la cata del tequila visitar los campos agaveros o sea como tal ahí mismo tener el tour de tequila del proceso de la fabricación y bueno son tienen diferentes modalidades hay barricas que son solo con una cama o que son con dos camas pero toda la temática es en cuanto al tequila muy bien hay un par de preguntas sobre los pueblos mágicos que cristel y gloria lópez nos preguntan si la ruta de los pueblos mágicos es algún programa especial o son simplemente excursiones independientes no sé si puedes responder inmaculada no pues se pueden hacer en un itinerario ya previsto o se puede hacer desde es que depende donde sea donde estén alojados las distancias que haya pero a ver es que el nombre y el concepto pueblo mágico es un concepto general de méxico que son los pueblos con encanto pues coloniales que son especiales pero no hay una ruta designada como se puede hacer lo que se pueden visitar los que ellos quieran vamos no hay una establecida que tenga que ser así hay pero bueno si no se pueden hacer sueltos en excursiones en el día y doyamonje pregunta ¿por qué tipo de ballenas se pueden observar en puerto vallarta? es la ballena jorobada y solamente es en temporada invernal muy bien Antonio denia pregunta si se pueden hacer conexiones con barcelona inma se pueden hacer si lo único hay que ver bien los tiempos límite y demás pero bueno Aeroméxico se puede se podría ver en el mismo billete muy bien Paola Lépez pregunta ¿qué rutas y actividades son más recomendables para ir con niños? en Guadalajara y en puerto vallarta creo que es donde más tenemos como tal más propuestas sin embargo mencionaba en la zona de tequila hay un municipio que se llama magdalena y hemos notado que a los niños les gusta mucho esta actividad es ser mineros por un día en esta zona hay minas de ópalo entonces les dan su casco les dan un pequeño pico para que estén buscando como tal la piedra brillante entre la inmensa mina y hemos notado que es una actividad que le gusta mucho a los niños tenemos tenemos en guadalajara muchos museos lugares temáticos como lo es quitsania que es un sitio donde ellos juegan a ser adultos también tenemos el national geographic ultimate explorer que como tal es un sitio con mucha tecnología tenemos en guadalajara también el trompo mágico que también es un centro interpretativo ahora sí que las opciones bastan en guadalajara y en puerto vallarta en puerto vallarta porque son muchas actividades en contacto con la naturaleza de hecho bueno perdón sí sí continúa en nuestra página de visit jalisco punto com tenemos una oferta un catálogo de estas actividades familiares que pueden hacer en guadalajara muy bien muchas gracias Inert Tríguez aparte de dar las gracias por la presentación que ha sido súper interesante pregunta por la distancia del aeropuerto de guadalajara a puerto vallarta es muy amplio así es son en camión son casi ocho horas en carro son cinco horas aproximadamente de distancia del aeropuerto desde guadalajara hasta puerto vallarta muy bien manel rubio de carson bagonlite nos pregunta que cuál es el tamaño ideal para un grupo de incentivo si hay opciones para grupos de 120 a 150 personas si si hay grupos de incentivos para todas las necesidades de hecho el como tal el turismo de negocios y de reuniones en guadalajara está muy bien posicionado nosotros como secretaria de turismo del estado de jalisco trabajamos muy de la mano con otros prestadores de servicio como tal es la oficina de visitantes y convenciones que es nuestra aliada principal también trabajamos de la mano con diferentes organizadores públicos y de gobierno y si alguien está interesado justamente en apoyos ya sea en logística en cualquier tema también solemos tener ese tema que lo apoyamos y si guadalajara es un tema perdón es un destino muy bien posicionado en el turismo de reuniones y los viajes de incentivo están dentro de las actividades que se pueden hacer hay capacidades para grupos muy muy grandes muy bien Inma pregunta si se puede solicitar cotizaciones a Medina allí a Jalisco si totalmente si de hecho el mail cotizaciones arroba tuyspain.com se puede pedir todo lo que quieran y lo cotizamos y sin problema si si muy bien Francesa Darimani pregunta que si quieren hacer una autorruta por esta zona si es seguro no sé si si tu ofreces el fly and drive o no lo tenemos ahora mismo en programación pero igualmente se puede cotizar porque yo creo que es una zona no está muy conocida porque en México el fly and drive es un poco como que todavía es que no al español le da un poquito de cosa pero vamos que se podría cotizar y si si se puede si bueno que nos diga ya un poco más infraestructura de carreteras pero yo vamos por lo que tengo entendido no hay o sea que está bien si digo las zonas están muy bien señalizadas y si se puede realizar incluso creo que ahora tenemos también esa ventaja de que con nuestros teléfonos podemos poner google maps y poder llegar a cualquier sitio y si creo que pueden ser rutas que se puedan conocer por sí mismos muy bien y ahora un par de preguntas Carla Flores y y Paola también Lépez nos preguntan por qué tal es el tema de la seguridad en Jalisco y en Guadalajara sí bueno es un tema quizá muy controversial seguramente siempre se va a decir que quizá México todo el país es un destino inseguro sin embargo pues bueno nosotros siempre recomendamos estar en las zonas turísticas no estar solo y menos por ejemplo en horarios que ya sea de noche yo podría pensar o recomendarlo como un destino seguro de hecho Puerto Vallarta es nuestro destino dentro de Jalisco que como tal se han hecho estudios de percepción de la inseguridad y en Puerto Vallarta es donde han tenido menos índices de pues delictivos en Puerto Vallarta es donde se suele decir que hay más seguridad sin embargo bueno siempre se recomienda tomar las precauciones debidas que quizá a veces pueden llegar a ser un poco obvias por así decirlo es decir como ya lo dije antes no estar solos no estar en la noche y estar siempre en las zonas turísticas Muy bien Carla Flores te pregunta Rocío y también Inma si podéis darle información de viajes enfocados al ecoturismo al turismo rural Sí tenemos opciones de ecoturismo turismo rural digo no sé cómo hacerle llegar esta información o digo también en nuestra página también van a encontrar diferentes blogs como tal que ya traen esta información cargada o ahora sí que quizá indíquenme cómo hacer llegar esta información Sí bueno le podemos decir a Carla Flores que es la gente de viaje que ha hecho esta pregunta que bueno aquí en pantalla tienes el contacto directo de Rocío de Rocío del Carmen vale para que le escriba directamente un correo y seguro que Rocío le podrá llegar toda la información relativa al ecoturismo en Jalisco Así es sí por favor si nos puede contactar por ese medio sería lo ideal y de esa forma poder pasarle la información que tenemos al respecto Muy bien sí sí me comenta Carla que te va a escribir un correo electrónico vale estamos ya con las últimas preguntas a ver mira si Paola te pide un checklist para viajar a Jalisco no sé algo lo principal que uno no debería perderse cuando viaja a vuestro destino ok bueno yo diría que inicialmente llegar a Guadalajara hacer un recorrido por el centro histórico si puede ser guiado creería que es mejor de hecho en la zona centro frente al teatro de Goyado ahí ofrecen recorridos gratuitos así que opciones va a haber para que sí o sí conozcan la historia del centro histórico también ahí tenemos unos museos impresionantes que tienen murales de unos de nuestros muralistas más conocidos que es José Clemente Orozco así que si ustedes voltean hacia arriba van a encontrar pues estas pinturas pero también a su alrededor van a encontrar pues esta arquitectura de siglos pasados esto hablando de Guadalajara centro histórico después pueden pasar la tarde entre la que paque ahí hay un andador se llama andador independencia es una calle en la que caminan y a sus extremos van a ver diferentes tiendas de artes galerías y como bien lo decía antes el Parian eso puede ser un día después pueden visitar quizá uno de nuestros pueblos cercanos pudiera ser Chapala o Tequila que creo que Tequila es nuestro pueblo mágico estrella y donde tienen que tener una cata educativa del Tequila ahí justamente les enseñan que el Tequila no es solo tomarlo así y que incluso les calen la garganta sino que ahí con copas largas les enseñan el olor el color los diferentes tipos de Tequila así que Tequila creo que es uno de los pueblos mágicos imperdibles hay traslado en tren también a Tequila ya un poco yéndonos más para una propuesta de lujo y por último si tienen varios días para estar en Jalisco Puerto Vallarta Puerto Vallarta también destinarle dos o tres días ya que también es un destino con una amplia oferta de de atractivos y en la cual la mayoría son pues en contacto con los naturales y justo mencionaba algunas de las experiencias previamente ya en mi presentación Muy bien muchísimas gracias gracias Rocío Bueno pregunta que suele salir siempre la hace Cristina Rojas también Carmen María Delgado ¿Algún fan trip a la vista programado para los agentes de viajes? De momento no tenemos nada previsto pero bueno esto se puede organizar que es la mejor manera definitivamente de que vivan conozcan y puedan venderlo perfectamente estaremos avisando cuando haya algo organizado pero sí es esencial Muy bien sí 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 Cristel también nos dice que es que es muy interesante un fan trip a este destino para conocerlo ya acá más en detalle bueno las últimas Liliana Jimena pregunta si en Puerto Vallarta ofrecen guías para cruceristas guías para cruceristas sí 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 y justamente el tema de cruceros en Puerto Vallarta estuvo parado por tiempo de pandemia pero actualmente ya hay mucha oferta en cuanto al tema de cruceros si necesitan mayor información yo puedo también compartirles si me contactan vía correo y también eso lo podemos les podemos pasar datos Muy bien y para terminar yo quería leer un comentario de Olga Romero que dice que más que una pregunta lo que quiere decir es que Guadalajara es una ciudad preciosa equiparable a una ciudad grande como Barcelona por ejemplo que puedes encontrar de todo pero lo más bello es poder disfrutar de las rutas que proponen además que se puede visitar todo el año por el buen clima que tiene así que nos quedamos con este comentario de Olga Romero que creo que le resume muy bien lo que hemos descubierto de Guadalajara y de Jalisco bueno y además que Olga nos comenta aquí que dice que es mexicana así que nada todo queda en casa ¿verdad Olga? pues nada si queréis Rocío Inmaculada vamos a ir celebrando esta formación si os parece bien os pido la palabra primero a Inmaculada y después a Rocío para agradecer a los casi 300 agentes de viaje que se han conectado en directo a esta formación le estamos eternamente agradecidos siempre a los agentes de viajes y nada a vuestro turno de palabra Inmaculada cuando quieras pues nada solo agradecer la asistencia a este webinar la verdad que es un placer poner en conocimiento de todos vosotros destinos nuevos y conociendo poquito a poco así que todo lo que necesitéis sobre Jalisco estamos a vuestra disposición y nada obtener nuestros contactos y cualquier cosa estamos para ello gracias si cuando quieras muchas gracias a todas y a todos por participar por el interés de conocer más de este estado también aquí tienen ya mis datos cualquier cosa que podamos apoyarles a futuro o justo si ya tienen algo en particular en lo cual requieran apoyo aquí vamos a estar para apoyarles de verdad deseamos que conozcan Jalisco que conozcan este estado tan maravilloso yo soy de aquí así que puedo decirles que hay muchas actividades hay muchas cosas por hacer y que seguro les encantará seguro van a encontrar diferentes actividades que serán inolvidables y que van a querer volver muchas gracias por su participación y aquí sigo pendiente si se requiere algo adicional que tengan muy buen día bueno pues muchísimas gracias Inmaculada nos vemos la semana que viene creo que con Panamá te doy sinceramente las gracias por tu presentación por tu esfuerzo por estar aquí bueno pues a esta hora de la madrugada hora mexicana muchísimas gracias gracias a ustedes si también agradecemos a los más de 378 agentes de viaje que os habéis registrado esta formación en el chat os he compartido un enlace para que bueno podáis revisar las próximas formaciones mañana tenemos una formación de del Pirineo de Girona vamos a conocer todas las estaciones de aquí y las novedades de cada una de ellas y la semana que viene tenemos el lunes tenemos el destino Panamá y también tenemos el a ver tenemos el lunes Panamá tenemos el martes Madeira y también tenemos Corea del Sur así que en ese enlace que os he compartido bookingfacts.com barra webinars ahí tenéis toda la información así que nada muchísimas gracias a todos los agentes de viajes a Inmaculada a Rocío y que tengáis un buen día muchas gracias gracias